Comenzamos con el segundo tiempo 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 ¡Oh, Dios mío, Anthony! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Abrete aquí! ¡De otro lado! ¡Levanta la vista! ¡Te llevan! ¡Te llevan! ¡Presionar! ¡A presionar! ¡Tranquilo! ¡Atrás! ¡Abrete! ¡Abrete! ¡Te huiste! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Métale la pata! ¡Tal vez ahí se te encierre la pelota! ¡Oh! ¡Oh! ¡La Cenicienta perdió el zapato! ¡No! ¡Oh! ¡Esa linea por Dios! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa, Anthony? ¡Este sí, estuvo bueno! ¡Vamos para arriba! ¡Cambio! Acérquese a alguien, acérquese a alguien. ¿Cuánto falta, hermano? 14, 13. Llévala, llévala, llévala. Llévala, llévala. Llévala, llévala, Antony. ¡A rebote, Antony, a rebote! ¡No, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vágen, pues, vágen, vágen! ¡Vamos, a bajar, a bajar! ¡A subir! ¡No, no! ¡Qué mal que sea alguien rápido! ¡Vamos, hermano! 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 en la zona de la zona de la zona He's injured He sprained his ankle No, like a couple weeks ago Hey Four, foul number four Oh, no, we're going to go to the penalty Ah, no es que allá si es voy voy aquí allá el ruino si aquí no, aquí es un solo César cuantos bambos bien Alfredo cuantos bambos cuantos bambos no sé si es una mujer o un señor no oh es otra mujer no sé si es una mujer ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es como los grandes! ¡Métete al canal! ¡Métete! ¡Métete! Cambiamos de camarógrafo ¡Métete! 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 Me voy a meter ahorita que no Está bien, está bien, está bien, ya estuvo ¡Vamos! ¡Vamos! Hmm ¡Vamos! ¡Vamos un College! ¿Está bien? Tienes aquí, también aquí. Ahí está, bonita. Lleva, lleva. Ahí está bien, ahí está bien. Ahí está bien, rápido. ¿Cuántos faltan? Cinco minutos. ¡Hombre, ya no jugué! ¡Hombre, ya no jugué! ¡Hombre, ya no jugué! ¡Buenas, pago! ¡Buenas, pago! ¡Me sacaste! ¡Tenno jugué! ¡Tenno jugué! ¡Tenno jugué! Este es el hombre que le puso a la jugada. Este es el hombre que le puso. Si, lo puso. ¡Tú lo puso! 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 ¡Vamos a ver, mami! ¡Una más! Y, así no puede correr. ¡Súrate! 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 ¡Tú lo puso! ¡Súrate! 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 ¡Haz 3! ¡I'll be counting! ¡Haz 3! ¡Haz 3! ¡Haz 3! ¡Haz 3! ¡Haz 3! ¡Haz 3! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Un cierto! ¡Arriba! ¡Niño! ¡Muy aquí! ¡De este lado! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡Roy! No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. Nos vemos hasta el próximo partido. Bye.